La que voy a liar yo aquí hoy La que voy a liar yo aquí hoy Gente, vamos a ver Estaba haciendo el otro día pues un recorrido por Youtube En estos recorridos los que te metes en un vídeo de... Vamos a llamarlo... Juego de Tronos, que tengo el libro delante Y termina en uno de... Dios sabe qué Hannah Montana, por ejemplo La cosa es que descubrí este tipo de test, ¿no? Un test de Pokémon en el que tú puedes elegir la generación Y lo que va a hacer es ponerte el sonido de un Pokémon Y tú tienes que adivinar qué Pokémon es el que está hablándote, ¿no? Difícil en caso de cuarta generación, por ejemplo La cual no voy a adivinar ni uno Pero muy fácil, creo yo, en casos de primera o tercera generación Que son las... con las que yo estoy más familiarizado, ¿no? Por así decirlo Así que vamos a ver cómo nos va, gente La verdad es que en el instituto era muy décimo Haciendo exámenes de este estilo Estos me encantan, gente Dios mío, me puedo pasar la hora muerta Haciendo test aquí en internet Como una droga, ¿no? O sea, te absorbes, te llama No es un puto clickbait Joder, es un puto clickbait Te llama, te dice Psst, ey, estoy aquí Pincha Y ahí me tiro las latas de estela Y en las noches Por eso me duermo En fin Gente, vamos a hacerlo De primera generación Es un tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima A ver qué puntuación sacamos Y... pues oye Que haga el test quien quiera Esto supone que luego tienes que nominar a gente Y todo eso Pero... Que lo haga quien quiera Así que... Eh... vamos a ver cómo nos va Vamos a empezar por la primera generación, gente Primera generación Ahí está, nos da Ah, nos da opciones, vale Me escucha Y elige... Pues quién, quién está hablando Growlithe... Vale Blasties también Pero Omanite o Macho No lo sé Vamos a ver, gente A ver ¿Quién es? Eso es Omanite Eso suena a Omanite Dios, eso se escucha muy bien Eso suena a Omanite Eso es un Omanite Ah, no me dice si es verdad No me dice si está correcto, no Me imagino que si fallo No me deja avanzar O sea que hemos acertado Vale Siguiente Eso suena a Golbat, tú Tío, eso suena a Golbat, ¿no? Pero es que... Me puedo confundir con BigTrible, ojo No sé si es BigTrible Es BigTrible, creo yo Suena un poco a Golbat Pero Golbat no suena así Esto es BigTrible, va Onis, Hunter, Belsprout y Rápidas Dios, eso es Onis ¿Puedes ver Belsprout? Suena a Onis Suena a Onis Vale 4 de 10 Vamos Igisur Dios, no lo sé ¿Puede ser que sea Igisur? Suena a Igisur, ¿no? Blastix es como más grave, creo Hostia, la que estoy peleando Vale, vamos a quedarnos con Igisur Va, 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 va La quinta Persian, Gloom, Nidoran y Primey Ok Gloom Gloom Joder, Gloom Esto es facilísimo Vale, siguiente Esto es Persia Esto está clarísimo Este es Nidorino Mooc o Cadabra Uno de los dos Mooc o Cadabra Mooc o Cadabra Ya es el Mooc Cadabra Es más parecido a Mewtwo, creo Creo No lo sé Dios Buah, este Stratini Está en mi característico Dios mío Vale ¡Ah! ¡La vuelva! Dios, qué rabia Vale, vale Lo pone aquí Golbat Onix Ibisur Gloom Persian, Nidorino Mooc, Dratini Y Starni 9 De 9 de 10 Dios, casi me hago el pleno Toma, maldito Golbat Loco No sé Me ha liado, gente Viste Yo estoy al Bittiger Y digo Joder, no puedo estar Me tomando tan fácil Pues sí, sí, sí Me ha liado Me ha liado Vale, como vuelvo Aquí Playague Playague Pero quiero de Seguros a Bumba Vale, eso por la segunda Gente A ver cómo no Para la segunda Me gané un hombre Un cuaxel Y es mi hirgo Suena 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 cuaxel Suena cuaxel Eso suena cuaxel Gente Vale, siguiente Ostras Eso suena ya Se llama Uy, ese es hobby Clarísimo Uy, otro hobby Mal asunto Ese es hobby Mierda Ese es hobby Joder Fragiator 1-1 Uff Chungo este Segunda creación No me suena un capullo Gente Tercera a lo mejor Con suerte Pues vale Pero esta Girafari Creo yo Tercera a lo mejor Guau Junto 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 Creo Uff ¿Qué es eso? Eso no es un sonido No voy a hacer Para escuchar nada ¿Esto qué tic? No lo sé Es natu 5 de 10 Dios Quase Quase Si Jan Masi Hobbit Si Vale, otro era Sankern Mierda Sankern Fragiator 1-1 Ah, era Zumar Y no Girafari Y era más cargo Y no Hundo Y era Furred Y no Togetic Y era Girafari Y no Natu Vaya liada O sea Las cuatro últimas falladas Todas Y la cuarta Buah, chaval Es que desastre Vale, vamos a buscar la tercera A ver, será Espero hacerlo Díaz Tercera le ha jugo muchísimo Así que Espero hacerlo bien A ver cómo se nos da No es la primera Como la primera no va a haber ninguna Ya lo aviso Pero bueno O echarle la risa si queréis Es un hombre Es un hombre como una casa Es Lilith Suena muy Antigua Madre Groudon Serinja Puede ser Suave Suave Uff Diría que es Pinda Medita Imanectric Ibridon Gracias Pinda Vale No lo sé No lo sé Porque no sé si es Swamper Es Relicant Swamper no me suena No me suena Me suena más A Relicant Bueno no me suena A Relicant Porque no sé Cómo suena Un Relicant Pero Swamper Ostras Y si es Swamper Gente Dios Voy a hacer Hacerme reír De Dios mío De todo el mundo Tío no suena Swamper Voy a decir Relicant Ay Dios mío Esa Swamper La que he liado Pare Siguiente Buah Eso es Kamenut Lecitor Ah Eso no me gusta Como suena Parece Clamper Preguntamelo 10 Venga vamos Uff Eso también suena Al hombre Y a Cirjante Ah 6 de 10 La primera era Grodon No el hombre Ojo Lilith Si Grodon Si Sede Inja Si Suab Blue Si Espinda Si Era Swamper Era Swamper Tío Dios Y Relicant ¿Me hace Liff? Dios Era Swamper Loco La que acabo De 10 Kamenut Si Clamper No Era Verdun Y Hunter No Era el hombre 6 Bueno Una más Que en segunda Vamos Vamos con cuarta La que voy a liar En cuarta Dios mío Preparad los memes Si hacen falta La que voy a liar aquí Vamos para allá Eso suena a Torterra Eso suena a Dusnoid Me suena a Dusnoid Eso suena a Dusnoid Eso es Gastro Lo que sé si que lo conozco Loco Venga va Eso puede ser Mothi Starevia Suena a Starevia Flotzel o Glamiao Me quedo con Flotzel Wormada No suena a Wibail Driflund Cricketot Muy mítico eso Fione 8 de 10 Ah era Dark No Dusnoid Lol Vale Torterra Gastro Mothi Starevia Flotzel Eras Corupi Y no Y no Wormada Ok Driflund Cricketot Y Fione Esto ha sido fácil La verdad Lo he visto muy fácil Muy fácil Vamos con quinta Que Me va a salir Como yo creo que me iba a salir La cuarta Y ahora seguro que me sale De puta madre No Ni coña Quinta no Buah Eso suena a Volcarona Tío Suena como Muy muy prehistórico ¿No? La carra Cosa no Suena así Creo Eso suena a Volcarona Suena a Polilla Tío Dice Soy una Polilla Este Suena a Sismito Terracan Tiene que sonar Más épico Clink ¿Qué será? Ostras Audino Seguro Suena feo Audino Este Laipar Suena a Laipar Dice Laipar Suena Suena a Suana Salmet Pinchino Quizá Suena a Burloin Pero Burloin Y Laipar A la vez No sé Suena a Vanillis 5 de 10 Bien De momento todo aprobado Vale Si que era Terracan Era Volcarona Bien Terracan Clink Bien Era Sandile No Audino Era Axi No Lightbar Era Viriz No Suana Ok Selmet Mincino Purloin Y era Whimsicott No Vanillis De momento todo aprobado Como mínimo 5 De momento todo aprobado Espero no suspender ninguna Por favor Vaya cagarlo De maestro Pokémon Estoy hecho yo Vamos con la sexta generación Gente Vamos con la sexta generación Ostras No es el nivel tal Pero tampoco Apagá Pangoro Me quedo con Malamar Snowblade Clarísimo Lo conozco Este lo conozco Si lo conozco Es Heliolis Porque los dos No podían ser Porque lo conozco De haberlo usado Y a los otros No son bien puta vida Así que Heliolis Ah y eso suena Noibat Que suena a murciélago Suena a Noibat Loco Uff Cuidado con este Porque Agudra No me suena Yagumi Avalu O sea De Dein No va a sonar así En la vida Malamar Aquí fallan una Antes Brysen Cernias Florges Si lo conozco Valera Pangoro Al principio Doble ¿Cuándo me he hecho? 9 de 10 Dios Casi Pangoro Doble Y todo Bien Heliolis Noibat Gumi Avalu Malamar Brysen Cernias Y Florges Tengo que decir A ver Hay que ser sincero Gumi Pito pito Golgorito O sea Entre Gumi Y Gudra Estaba la cosa Como que Gudra Más potente Gudra Y entonces Era Ah no era Pangoro O sea entonces Malamar Como suena a Malamar Pero si Ah vale Ah vale Este sonido Vale Vale Eso se ha complicado Gente Vamos con la última Dios mío Por favor No quiero suspender Este No quiero suspenderlo Vamos para allá Ah Tapu Fini Tapu Fini Claro Pero Uff Mira Golisopod Diría yo Toxapex No me suena Que sea así Y ahora Golisopod También Porque antes Si que era Toxapex Golisopod Licaron No suena así La que liado La que liado Es Bryon Seguro Salazel Piquipex Fumantis Uno de los dos Creo que Piquipex Suena más a pajarillo Wimple Wisiwasi Wisiwasi Liten Ese es Liten Dios Liten Tío Pider Cinco de diez Uff Menos mal Tapu Fini Era Toxapex Dios No me lo perdonaré En la vida Golisopod Era el de después Buah Tío Otra sabes No me lo perdonaré En la vida Vale Acertado Bryon Era Pascimian No Salazel Era Fomantis No Piquipex Era Wimpod Bien Era Salazel No Wisiwasi Liten Y era Pyukumuku No Dupider Oh Dios Bueno Primera Tercera Y sexta Claramente Pues sí Han sido las que mejor lo he hecho Porque Bueno Primera es primera Ya se sabe La cantidad de veces que he jugado primera Yo creo que No sé Quizás perdí la cuenta La número cien Probablemente Y tercera generación En la que durante más tiempo He jugado Y la que más he disfrutado Sin duda Y yo creo que Mi favorita A día de hoy Es muy difícil Que la superen Muy buenos Pokémon Buena historia Me encanta el mapa Sí me encanta el agua Y el mar Y todo eso Y no sé Los recuerdos que me trae tercera Y luego sexta Pues bueno También tiene recuerdos bonitos Así que Pues eso Primera Tercera Y sexta Gente Hacedlo vosotros A ver que tal Se llama Pokecrise Vale Lo dejaré en la descripción Igualmente Necesitaré dejarlo En la descripción Para que Lo hagáis Y me comentéis Que tal lo ha ido Si habéis hecho una generación solo La que Más os guste O si lo habéis hecho Toda como he hecho yo Pues oye Me gustaría saber Si habéis suspendido alguno O si como yo Habéis aprobado Por los pelillos Así que gente Un poquito más Si os ha gustado el vídeo Pues podéis darle like Dejad un buen comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós